Ahora le comento que durante toda esta semana los diputados han mencionado sus y dado a conocer sus informes durante el primer año de gestión legislativa y ahora le comentamos que la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, anunció que va a realizar su informe el día de hoy miércoles 30 de octubre en la explanada del Ayuntamiento de Atlatlaucan. Hoy, informe de la diputada Tania Valentina.